Saludos, bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática Guiados por el Don Profético, que para este segundo trimestre del año 2024 lleva como título El Gran Conflicto. La Luz Brilla en la Oscuridad vamos directamente a sumergirnos en la puerta de entrada a la lección. Pero para eso tenemos una costumbre muy bonita y es la de pedir en oración la dirección del Espíritu Santo. Acompáñame a orar en este momento. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias. Llegamos a la lección número 3 de este trimestre. Rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos ilumine. Con tu ayuda extraemos las lecciones, las enseñanzas más grandes para nuestra vida. Ayúdanos en estos momentos no solamente a sumergirnos en un repaso, sino para que con tu ayuda pongamos en práctica todo lo que aquí aprendemos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El sábado 13 de abril la lección abre con la introducción. Y con la introducción viene consigo el versículo de memoria para esta semana. Vamos a repasarlo en estos momentos. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Juan capítulo 12, versículo 35. Y a la letra nos dice, La lección de esta semana nos habla acerca de la verdad. La luz que emerge de la verdad bíblica de las santas escrituras, que es la que ilumina en los senderos de oscuridad en los cuales cayó el mundo en algún momento de la historia profética del mundo. Para esta semana la lección manejó los siguientes tres énfasis. Vamos a repasarlos. La persecución contra el cristianismo acrecentó la fe e impulsó la difusión del evangelio. No fue un impedimento. El Señor permite las pruebas, permite en algún momento la esclavitud, los cautiverios, la persecución, pero con un propósito que fuera un testimonio para las naciones y al mismo tiempo para que su iglesia se reprodujera. En la prueba hay crecimiento. El plan B de Satanás consistió en mezclar el cristianismo con el paganismo. Y de verdad que de parte del mal fue un acto muy canalla. Fue un plan B bastante siniestro. Cuando el enemigo de las almas vio que ya no podía destruir por ningún motivo o con ninguna estrategia al pueblo de Dios, se ideó un plan tan mortífero como todo lo que había empleado antes. Y fue la de mezclar la verdad del cristianismo con ese paganismo que emergía del imperio romano. Ni la persecución ni el sincretismo ha logrado borrar del mapa la fe verdadera. Definitivamente ninguna estrategia funciona. Al principio era desaparecer y luego volver a desaparecer con mucha más fuerza. Pero en realidad ninguna estrategia del mal funcionó. Ni funciona ni funcionará. Puede que provoque martirio, desolación, muerte. Sí o no. Pero finalmente el objetivo no se cumple. Que es hacer desaparecer, borrar del mapa al pueblo de Dios. Ninguna estrategia funcionó. Atención porque el espíritu de profecía se presenta en estos momentos con el primer párrafo que fortalece la lección para el sábado de introducción. Satanás está presentando constantemente incentivos al pueblo escogido de Dios para desviar su atención de la obra solemne de prepararse para las escenas que le esperan en el futuro cercano. Él es, en todo sentido de la palabra, un engañador, un hábil seductor. Satanás cubre sus planes y trampas con mantos de luz sacados del cielo. Tentó a Eva a comer de la fruta prohibida, haciéndole creer que con ello obtendría grandes ventajas. Satanás tiene muchas redes peligrosas, dofina trampa, que parecen inocentes, pero con las cuales se prepara hábilmente para engañar al pueblo de Dios. Eso se encuentra en Testimonios para la Iglesia en el tomo 1, en la página 480. Y con esta primera nota, extraída de los escritos de la mensajera del Señor, se abre entonces el marco en la introducción del sábado. Y ahora saltamos a la lección del domingo. El domingo 14 de abril, la lección lleva como título La Transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Subrayo, la sutil. Poder provocar transigencia en el pueblo de Dios. Vamos a ver de qué se trató la lección en este día por medio de los siguientes tres puntos claves. Mentir, confundir y tergiversar las tres grandes especialidades de Satanás. Lo leyeron muy bien. Este día domingo la lección fue muy clara cuando nos hablaba acerca de las estratagemas claves que el mal utiliza para dispersar al pueblo de Dios en medio de las grandes pruebas. Las santas escrituras son el objetivo prioritario de los ataques del mal. Y todavía lo son. El poder opacar la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Es un objetivo clave. Está en la lista de objetivos principales de Satanás. Así que el llamado que nos hace la lección día tras día en esta semana es volver a afianzarnos en las santas escrituras. La verdad exaltada por los fieles en medio de la persecución en contra de la Biblia. Y entre más la desaparecían, la prohibían, la tergiversaban, la suplantaban, los fieles se aferraron a las grandes promesas de Dios, a la gran verdad que se encuentran en las santas escrituras. Además de preservarla, la escudriñaban con pasión y la diseminaban. Mucha atención porque el espíritu de profecía nos vuelve a hablar. Y nos vuelve a hablar en el matinal, hijos e hijas de Dios, en la página 338. Satanás está concentrando todas sus energías para ligar vuestra voluntad a la suya, para hacer de vosotros sus instrumentos para oponerse a los planes de Dios, para que no permitáis que Cristo reine sobre vosotros. Aunque sabéis que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo y no ingénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, Satanás procurará conduciros lejos de Cristo para que os transforméis en instrumentos suyos a fin de apartar a otros también, para frustrar de ese modo el plan de Dios. Es el padre de la mentira y extiende una red de falsedades en las que os ata a su servicio con cuerdas de engaño. Mientras más inteligentes y atractivos seáis, más arduamente trabajará para persuadiros a poner vuestros talentos a sus pies y ayudaros a cumplir sus fines de alistar a otros bajo su negra bandera. Satanás es el fascinador y él ha obrado para que Cristo sea rechazado del alma con el propósito de ocupar su lugar. Os ruego, hijos e hijas, que rompáis el embrujo del maligno, huid a Jesús en procura de auxilio y aferraos a la vida eterna. ¿Y dónde encontramos que se da testimonio de él? En las santas escrituras. En su palabra, uno de los ataques prioritarios del mal en todas las edades. Vamos rápidamente a las enseñanzas de la lección del día lunes. Lobos salvajes. Así de directo es el título de la lección para el lunes 15 de abril. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque se iban a camuflar aún en las filas del mismísimo cristianismo. Los tres puntos claves a continuación nos ayudan a fortalecer, a resumir lo que la lección del lunes nos quiso enseñar. La apostasía que se avecinaba en el cristianismo ya había sido advertida por el apóstol Pablo. El Señor nunca nos deja en tinieblas. Aún hasta lo que vaya a ocurrir en su pueblo, en su iglesia, en su linaje escogido, ya Dios lo ha predicho por medio de advertencias que ha enviado a través de sus siervos. En este caso puntual del apóstol Pablo. Ante la apostasía advertida, la mejor posición es la preparación. Por supuesto, ya estamos advertidos. Ya lo vimos en antaño, lo vimos en la Edad Media, en los siglos primeros del cristianismo, en estos últimos días. También se avecina una apostasía grande en el pueblo de Dios, en el cristianismo en general. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos. Estamos advertidos. Entonces hay que alimentar la preparación. La advertencia frente a la apostasía continúa vigente en estos últimos tiempos. Y lo acabamos de recalcar en el punto clave que acabamos de ver, de resaltar, de repasar. En estos últimos tiempos aún las advertencias crecen porque los engaños que se vienen son aún mayores. Son los últimos y recuérdalo siempre porque la lección no los está diciendo esta semana. La luz que debe alumbrar en medio de las tinieblas es la que sale, la que se proyecta desde la palabra de Dios. En los lugares celestiales, en la página 262, el espíritu de profecía nos dice En cada siglo desde la caída de Adán, la oposición de las agendas del mal ha hecho una guerra continua de las vidas de quienes desean ser leales y fieles a los mandamientos de Dios. Quienes deseen ser finalmente victoriosos deben enfrentar y vencer a las fuerzas de Satanás. Quien confiera determinación se opone a cada paso de avance. Tienen que hacer frente a un enemigo vigilante, a un enemigo astuto que nunca duerme y que trata incansablemente de minar la fe de los siervos de Dios e inducirlos a llevar a cabo los planes de su hechura. El bien y el mal nunca armonizan. Entre la luz y las tinieblas no puede haber componendas. La verdad es luz revelada. El error es oscuridad. La luz no tiene comunión con las tinieblas, ni la justicia con la injusticia. Dios ha provisto la armadura y las armas con las cuales cada uno tiene que combatir. Vístanse los soldados de Cristo, toda la armadura de Dios, y no vacilen frente a los ataques de Satanás. Esta cita demasiado poderosa y además de poderosa, muy clara. La lección sigue avanzando. Nos situamos ahora en el día martes. El martes 16 de abril, salvaguardados por la palabra, es el título para este día en la lección. Y es que es así. El título va muy acorde con todo el contexto general de la lección para estos siete días. La única salvaguardia que nosotros tenemos la encontramos en las santas escrituras. No aceptar la Biblia como la palabra infalible de Dios. Dios abre la puerta a los engaños. Mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Porque estos cuestionamientos a la Biblia, esta suplantación, esto no es nuevo. Ahora son con las ideologías, con las nuevas corrientes, con el humanismo, con los postulados. En fin, mucho cuidado. Porque el solo hecho de insinuar que en la palabra de Dios no está todo completo, o que no es la revelación completa, o que no es la infalible voz de Dios, abre la puerta para una lista de engaños que empiezan a infiltrarse. Más puntos claves para este día. La mejor manera de no caer en los engaños es permanecer en la verdad de las escrituras. Definitivamente no hay otra opción. Como nosotros estamos salvaguardados, escondiéndonos en Dios, en su palabra expresa. Te repito, no hay otra opción. El pensamiento moderno es la principal amenaza de la verdad bíblica. Todos los pensamientos en todas las edades fueron modernos para su tiempo. En esta época contemporánea, en esta era de las comunicaciones, de las redes sociales, de la información, los engaños y las estratagemas siguen vigentes. Mucho cuidado con todas estas corrientes y estos postulados, porque ellos opacan y van directamente a la misma destrucción de lo que Dios ha revelado en su palabra. Estamos advertidos. Y se suma una advertencia más que es la que encontramos en el espíritu de profecía. Y esta se encuentra en la maravillosa gracia de Dios en la página 303. La ciencia más importante y más esencial es el conocimiento de Dios y su palabra. Nuestra comprensión de lo espiritual debería crecer día tras día. Y el cristiano crecerá en gracia justamente en la misma proporción en que dependa de la enseñanza de la palabra de Dios. Al comer su palabra aumenta nuestra fuerza espiritual, crecemos en la gracia y el conocimiento de la verdad. Se forman y fortalecen hábitos de dominio propio. Las flaquezas de la infancia, inquietud, caprichos, egoísmo, palabras apresuradas, actos apasionados. Todo esto desaparece y en su lugar se desarrollan las gracias de la virilidad y la femineidad cristiana. ¡Wow! ¡Qué texto más poderoso! Yo te invito para que reproduzcas esta presentación y lo repases, lo repitas. Tómalo una foto, un pantallazo, un screenshot y compártelo con quien más se pueda. En estos últimos tiempos, junto con la palabra de Dios y su revelación, debemos promover el don profético que le fue presentado a la iglesia remanente para estos últimos tiempos, cuyas notas y cuyos párrafos fortalecen y fundamentan precisamente esta lección. En el corazón de la semana se encuentra el día miércoles y para el 17 de abril, el razonamiento humano al margen de las escrituras. Yo soy maestro, soy maestro de las sagradas escrituras y promuevo mucho la lectura, el escudriñamiento profundo, no meramente profundo de las sagradas escrituras, porque el racionamiento humano está haciendo mucho daño y va ahí a la par. Hay personas que niegan, contradicen, luchan, desafían, retan, cuestionan la infalible palabra de Dios revelada en las escrituras. Mira, los tres puntos claves para el día miércoles son precisamente eso, claves para la enseñanza en este día. La verdad no es una cuestión de opinión humana, la verdad es una cuestión de revelación divina. Demasiado categórico este punto clave. Esto no es cuestión de que tú piensas que lo que el realitativismo dice, que como yo lo entiendo, como yo lo asimilo, como yo mejor me siento, como a mí me parece, si nos vamos a fundamentar en eso, estamos todos perdidos. Esto no es un asunto de corrientes, de posiciones humanas. Esto es un asunto de una revelación divina, celestial. El riesgo de creer que el razonamiento humano es suficiente para entender la voluntad de Dios. Mucho cuidado, pues que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y ahora nos vamos a fiar de nuestro propio pensamiento. Esto no es la escuela de fulano, ni lo que enseñó Perencejo, ni la posición de Mengano. Nada de esto es lo que el Señor ha expresado en su palabra. Con razón, los valdenses, los cuáqueros, los albigenses, los reformadores, los padres peregrinos, tuvieron un testimonio que impactó la historia, porque ellos se afianzaron única y exclusivamente en la infalible revelación de Dios registrada en su palabra. El razonamiento humano sin la iluminación del Espíritu Santo es incapaz de comprender la verdad. Es incapaz. No le busquemos una quinta pata al gato. Simplemente es así. Sin la iluminación del Espíritu Santo no podemos razonar. Empezamos a divagar en nuestros propios cuestionamientos, en nuestros propios razonamientos. Hay que buscar la iluminación del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que inspiró y reveló las Sagradas Escrituras. Para estos últimos tiempos, el Señor trajo a su profeta, derramó, dotó a su pueblo remanente con el don profético, porque era necesario que se profetizara otra vez. Y de esa revelación nos quedó una magnífica biblioteca. Y de uno de esos libros, de esa magnífica biblioteca, se desprende un párrafo como el que a continuación te comparto y fortalece la lección para el día miércoles. En Mensajes de Lectos, tomo 1, página 17, se nos dice, «Oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a las gentes. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Muchos, muchísimos, ponen en duda la veracidad y verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios. Y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino con nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana a fin de señalarnos el camino al cielo. Yo amo la Biblia, amo esa palabra, me he deleído en escudriñarla, en profundizar, en bucear en sus más grandes profundidades, hallar esos grandes tesoros. Es un deleite para mí, una delicia, una exquisitez. Pero para estos últimos tiempos se está haciendo muy opacada, pero el Señor nos llama a ti y a mí a exaltarla. Vamos, recuperemos por favor la lectura, el escudriñamiento, la reflexión y la aplicación de lo que el Señor nos ha dejado en las santas escrituras. La lección empieza su declive, ya llega a su final. Entramos en estos momentos en la esquina que nos lleva a la cuadra donde la lección empieza a acabarse. Hemos llegado a la lección del día jueves. El 18 de abril, jueves, batalla por la mente es el nombre que lleva la lección para ese día. Repasemos rápidamente los tres puntos claves para el día jueves. Como se nos está acabando la lección, la lección el día jueves nos dice La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, nada que hacer. Así es. Cegar el intelecto y si por él fuera, que todos no tuviéramos raciocinio. Que prácticamente fuéramos como animales instintivos. A eso está llevando a la humanidad y de verdad que lo empezó, ya lo empezamos a ver desde hace mucho tiempo y hay cosas ya que nos aterran porque en el ser humano se empezó a oscurecer, empezó a amenguar, a opacarse las cosas del espíritu reveladas en su palabra por todo ese razonamiento humano que finalmente no es ningún razonamiento. En este tiempo, la falta de conocimiento no se debe a la incapacidad de saber, sino a la apatía por saber. ¡Wow! A mí me encantó cuando la lección del jueves subrayé y no dudé en un momento en colocarlo como un punto clave para este día. Hoy la humanidad no es que no tenga la capacidad mental para saber, para discernir. Es que simplemente estamos matando esa capacidad porque la gente no quiere saber. Hay una apatía terrible, abismal, aterradora, brutal, satánica por querer saber. No me hables de eso, háblame de otras cosas, indicame otras cosas. Yo con estas cosas de religión, no, la Biblia es un libro así, es de filosofías, de teorías, es un libro místico escrito por hombres que yerraba, en fin. Hoy la gente tiene una apatía por saber, por beber de la fuente, de toda verdad que es la Biblia. Fuera de allí, de la revelación, todo es razonamiento vano. En medio de un mundo de tinieblas, la luz siempre ha sido Jesús. Por eso es la luz que emana de las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él. Más claro, pues el Espíritu Santo nos ilumina. Dejemos que el Señor hable a través de su revelación. Escuchemos a sus profetas. A continuación, el don profético nos habla. En Consejos para los Maestros, entre las páginas 28 y 29, se nos dice. El cielo, mirando hacia abajo y viendo los engaños en los cuales eran inducidos los hombres, conoció que un instructor divino debía venir a la tierra. Mediante las falsas representaciones del enemigo, muchos habían sido tan engañados que adoraban a un Dios falso, revestido de los atributos satánicos. Los que estaban en la ignorancia y las tinieblas morales debían recibir luz, luz espiritual, por cuanto el mundo no conoció a Dios, éste debía ser revelado a su entendimiento. La verdad miró desde el cielo y no vio reflexión de su imagen, porque densas nubes de tinieblas y lobreguez espirituales rodeaban al mundo. Solamente el Señor Jesús podía disiparlas, porque Él es la luz del mundo, por su presencia podía disipar la lóbrega sombra que Satanás había arrojado entre el hombre y Dios. Así es, tristemente esto ocurrió. Hemos llegado al final, al cierre, a la conclusión. Acompáñanos a ver cómo cierra la lección. En la sección tradicional para estudiar y meditar en este viernes 19 de abril, la lección nos lleva ahora a que repasemos tres conclusiones. Los métodos del mal para desautorizar la verdad bíblica pueden ser tan evidentes como sutiles. Mucha atención, los métodos empleados por el enemigo de la verdad pueden resultar letales, pueden resultar hasta admirados, sí, pero al mismo tiempo son muy sutiles, se camuflan, hay un venenito por ahí imperceptible, pero que termina realizando una nefasta destrucción. Seguimos concluyendo, la mayor salvaguarda contra las falsas interpretaciones es permanecer profundizando la verdad. Y subrayé ahí el término, la palabra profundizando, porque en realidad es así, incluso Satanás te quiere llevar a estudiar por encima la Biblia. Te quiere llevar a hacer un estudio, una lectura muy general de repaso y que te conformes tan poco cuando con la misma Biblia tú puedes profundizarte. De hecho, el mismo espíritu de profecía nos dice que los grandes tesoros de las Sagradas Escrituras no se encuentran en su superficie, están en sus grandes profundidades. Así que, a usar en la Biblia para que sea una luz en medio de las tinieblas. Seguimos concluyendo. Debemos pasar tiempo con Dios para conocerlo cada vez más. Así es como huyen las tinieblas. ¿Y cómo llevamos a conocerlo? A través de su palabra, porque su palabra nos habla de él. ¿Quieres fortalecer aún más la lección de esta semana? ¿Quieres seguir profundizando en la revelación dada por medio del don profético? ¿Quieres fundamentar mucho más, atesar y mejorar la comprensión de las enseñanzas para estos siete días de estudio por medio de la lección? A continuación llegan las dos lecturas recomendadas del Espíritu de profecía, lecturas adicionales del don profético, para que la lección sea aún mucho mejor, mucho más asimilada. Aquí están. La primera de ellas se encuentra en la matutina a fin de conocerle, para la fecha del 21 de julio, que lleva como título este día el tema central de las escrituras y la encontramos en la página 208. Esta es la primera lectura recomendada de la Biblioteca W. Vamos a continuación con la segunda. Alza tus ojos, que es otro matinal, en la fecha del 5 de febrero. Lleva como título Tiempo de despertar y esta se encuentra en la página 48. Vamos, de las dos lecturas extraemos siempre un párrafo para anclar tu curiosidad aquí, que te lleve a leer el matinal completo, la lectura completa. El Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio en sombras y figuras como el Nuevo Testamento lo es en su poder desarrollado. El Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. El Antiguo Testamento no presenta una religión que haya de ser superada por el Nuevo Testamento. El Nuevo es tan solo el progreso y desarrollo del Antiguo. Abel creía en Cristo y fue tan ciertamente salvado por su poder como lo fueron Pedro y Pablo. Y este es uno de los engaños y de los sofismas que tanto le han dado la vuelta al mundo y que la verdad a mí ya personalmente ya no tiene ninguna clase de validez. Que el Antiguo Testamento fue superado, que lo que vale es el Nuevo. No, es un desarrollo progresivo, es el progreso del Antiguo Testamento. Y así como los personajes del Antiguo creyeron y fueron salvos con esa verdad, de igual forma los personajes, los patriarcas y los profetas del Nuevo. Cerramos con la segunda lectura. ¡Despierten! ¡Despierten! Abandonan el orgullo y olviden su postura de indiferencia. Para ustedes, el tiempo de prueba ha llegado y deben tomar posiciones con Cristo o contra Él. ¿De qué lado están? ¿Con el mundo o con Cristo? ¿Están recibiendo la verdad y preparándose para hablar en sazón a fin de atraer la atención de los descuidados e indiferentes? Dios demanda decididos cambios de actitud. La verdad que poseen es la palabra del Dios viviente. Cerró con broche de oro el don profético. Yo no voy a añadir nada a lo que estas dos lecturas nos han dicho tan claramente, porque creo que estropejaría el llamado que nos hace. Pero lo que sí podemos hacer en este momento es cerrar nuevamente nuestros ojos y darle gracias al Señor por este repaso, por esta lección, por el don profético, por lo que la revelación y los profetas nos han traído y que para este momento nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, esa luz que emanan de las santas escrituras, que dan testimonio de nuestro Salvador Jesús. Señor, muchas gracias por tu palabra. Infinitas, infinitas gracias te damos por este maravilloso libro, la Biblia, por la revelación de tu palabra dada al hombre, por el don profético, Señor, porque tú nos traes seguridad y afianzamiento y en los profetas encontramos también de tu parte esa luz que nos lleva a caminar en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por las enseñanzas de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Y despedimos así, no una lección más, sino un repaso diferente en la producción audiovisual de May Banegas y en el relato, en el repaso de la voz del Pastor Álvaro de la Cruz, les deseamos a todos ustedes un feliz día. Amén.